y qué ruido mi gente bueno pues aquí ya despertando ya nos vamos para el rancho son las seis y media de la mañana ya estamos listos para irnos a trabajar porque dijo mi papá que las vacas no están en cuarentena no descansan hay que trabajarle así que vamos a acompañar a mi papá al rancho lo vamos a ayudar y vamos a ver qué tal síguenos no se pierden el vídeo ánimo ya estamos listos buenos días quiere mi cuñado corre corre hay que ponerse el tapabocas mi gente eso viejo eso tengo el mío el rancho no hay coronavirus pero en el transcurso hay que protegernos papá está estos tapabocas hay a eso viejo ánimo llegamos al rancho ínimos entrando qué vamos a hacer hoy apá vamos a chingar no pero qué vacunar vamos a llegar vamos a enseñar los caballos para irnos a meter el ganado al curral nada no no la aventura de conocimiento la aventura esenhuev hay que ver las aventuras de un mucuresti no me entiendes ah 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 no ¡Suscríbete! 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 vamos a juntar el ganado para meterlo al corral y vamos a vacunar vamos a la garrapata a bañar y todo el show síganos para que vean más o menos cómo está el show por acá en el rancho aquí andamos ya, buscando el ganado, andan entre el monte les gano por adelante no? ahí te sigo, ahí te sigo está duro el monte aquí ya que vamos llegando al corral, ya están unas por ahí hay que irnos por allá wey, van sobre la cerca hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos que irnos, hay 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 que irnos que esta el freno oigan que crees que me paso engajes el oficio del monte se quebró el freno con razón le jalaba le jalaba y le jalaba y no paraba el wey moro la raza aquí estamos ya vamos a empezar a vacunar agarranado aquí están las las garras de caras las vacunas ya se nos van a prevenir prevenir el jajaja si con cuya jajaja están prevenir aquí est 13 ánimo que decir que como anda vamos a prevenirla jaja te pongo el hombre no se tiene Aquí estamos vacunando para la prevención, vea, carbonosa, todo el rollo. Después de aquí le inyectamos, y de aquí bañamos con asentolo para la garrapata, esto ya está, esto ya quedó. Bueno, ¿cuáles faltan de estas? Esto ya quedó, falta el negro y esto es lo que está acá del alfifredo. ¿El negro se lo voy a llevar también? ¿La biserra negra? ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!